Mira a Kelly. Kelly se siente bien. Kelly dice... No, mamá. No me siento bien. Tengo fiebre. Tengo ronchitas y las ronchitas no me gustan. Oh, no, no, dice la mamá. Váyanse, ronchitas. Mamá mide la temperatura y aleja la fiebre. Mira a Kelly sintiéndose bien. Kelly dice... Mi mamá me quiere mucho. Más abrazos, por favor. Y un dulce. Fin. Kelly, cariños y cuidados.